Esta verdad me hace daño, lo sé, esta verdad me hace daño, por ti. Ninguno me puede juzgar, ni tampoco, si un día yo me equivoqué, nunca más lo haré. Debieras pensar en ti, y más te valiera así. Jamás me quisieron bien, eso ya lo sé, pero no por qué. Derecho a su vida, vivir tiene cada cual. Ya sé que eso a veces va bien, y otras veces mal. He vuelto contigo a estar, y más no te ha de importar, a todas te compare. Y es tan solo a ti, a quien yo querré. Si un día yo me equivoqué, luego comprendí, que tan solo tú eras la verdad. Quiero tu perdón por mi proceder, eso es para mí la felicidad. Mucho, mucho más que antes yo te querré, otra como tú no la encontraré. De lo que antes fui yo me arrepentí, y si te dejé nunca más lo haré. Ninguno me puede juzgar, ni tampoco tú. Si un día yo me equivoqué, nunca más lo haré. Debieras pensar en ti, y más te valiera así. Jamás me quisieron bien, eso ya lo sé, pero no por qué. Si un día yo me equivoqué, luego comprendí, que tan solo tú eras la verdad. Quiero tu perdón por mi proceder, eso es para mí la felicidad. Ninguno me puede juzgar, ni tampoco tú. Si un día yo me quivoqué, luego comprendí, que tan solo tú te falle one la verdad. Gracias.